ay 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 mi gente linda mi gente que no escuche esto el pastor porque no le va a gustar doña rosa ribera está esperando que se le termine el ayuno para poder aclarar las cosas y decir si don pedro solo se fue o ella lo votó ay ay eso se está poniendo caliente para ponerles entonces vamos a ver acá dice maría la parra qué buena qué bueno verla sin don pedro ay gracias hija yo también estoy feliz feliz no no es ustedes yo también ya gracias bueno es que lo nosotros era un contrato de tres años yo pensé que era de uno fíjate y tuve tres años dentro de poco terminamos el contrato ese fue el problema que dice don pedro que él se fue se fue o lo fue lo fueron espérense unos días más después de mi ayuno les cuento les cuento